¡Ay, ay, ay! Quiero casarme y no encuentro mujer que me llegue al alba Hay unas que casi llegan y se quedan con las ganas Porque al ver las presumidas en mi puerta pongo trampa Y un letrerito que dice que el dueño no está en la casa Yo pierdo el tiempo buscando mi dulce media naranja Yo pierdo el tiempo ¡Ay, ay! Yo pierdo el tiempo Yo pierdo el tiempo Yo pierdo el tiempo Yo pierdo el tiempo